hola ah hola hola gente de youtube hoy les traigo nada mas una visa es de que vieron de que de que alguna vez se les subo video y bueno la razones es que de que yo estuvo medio ocupado en unas cosas y y ahora ustedes si quieren osea mañana y mañana sus videos mañana este lo subire lo subire hoy ehh es que es que es que es como que ven que ya es que es como que ven es que ya ven osea 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 me ven ahora que ahora me estan osea no estoy tan activo osea entonces se le iba a decir de que de que de que mañana subo un video al canal y y y y y voy a morir y y eso no y y yo espero que mañana les guste el video que voy a subir un 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 Doesn't un 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 a eso a mi me gusta que le den activa like al video eso me ayuda para que yo suba más videos y eso así que yo espero que mañana le den like a este video este video tiene que ser a a din like si quieren que suba el video de plantas cuando son videos esa es la parte 1 y nada yo espero que les haya gustado el video denle like compartan suscríbanse y escriban en la caja de comentarios si quieren que se quieren que juegue a todo juego y nada adios y y